Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. A petición del abogado de la defensa y el representante de la Fiscalía General del Estado, se decretó privada la audiencia de control de detención de José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro, y seis personas más, su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agraviado e intento de homicidio en agravio a 18 elementos que participaron en el operativo que se llevó a cabo la madrugada del domingo. El abogado de la defensa argumentó que en una audiencia pública se correría el riesgo de que no se protegieran los datos personales de José Antonio. Por su parte, la Fiscalía General del Estado también se manifestó a favor de la petición e incluso pidió al Poder Judicial que se omitiera la información sobre el caso. La audiencia de El Marro inició a las 11 de la mañana en el Juzgado de Oralidad Penal ubicado en Valle de Santiago, donde se encuentra el Juzgado Especial en el Delito de Secuestro. Los colectivos A tu Encuentro y Sembrando Comunidad denunciaron que desde hace un mes informaron a la Fiscalía General del Estado sobre 30 mujeres que fueron privadas de su libertad sin que la dependencia haya realizado una investigación. Así lo reveló el representante de los colectivos, José Gutiérrez, quien mencionó que el asunto pudiera estar relacionado con trata de personas, por lo que evitó dar mayores detalles. Zona Franca consultó varias fuentes internas de la Fiscalía, las cuales negaron tener conocimiento de los datos que menciona José Gutiérrez. Caos en las vialidades, inundaciones, encharcamientos y vehículos atrapados por la corriente en las calles de la Ciudad de León fueron parte del saldo de los estragos que dejó la lluvia que cayó durante la tarde y noche de lunes. La lluvia inició a las 19.05 horas con presencia en la zona norte, poniente y centro, con recorrido al sur y al oriente. Así lo detalló la Secretaría de Seguridad Pública como parte de las zonas que concentraron el mayor número de encharcamientos en diversas vialidades. A través de redes sociales, ciudadanos compartieron aspectos del panorama de lluvias donde la corriente era tan fuerte que en algunos tramos algunos vehículos quedaron atascados. Quédate en casa y quédate bien informado a través de zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.